Lo que está sucediendo ahora es verdad. No, 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 no lo miré. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué hice? Apagaste la tele, eso hiciste. Sí, porque es mío este video, es mío. Sí, sí. Es mío, y, 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 ¿qué dio? Lo veía Max hablándote de amor, eso vi. Ah, pero es viejo, eso es de otra, es de otro tiempo, digamos, eso no es de ahora, es, es, ya no, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué lo enterraste en el jardín? Por eso, porque lo pisado, pasado, enterrado, olvidado, corto mano, corto fiel. Tan pisado no está, porque si tenés que enterrarlo... No, no lo tuve que enterrar por eso. Ah, no, ¿por qué? No, un segundo, lo que pasó con Máximo lo saben todos, yo no tengo que ocultarle nada a usted. Pero lo eligió, y eligió, bien, y yo lo elegí a usted, y lo elijo. Y quiero que nosotros tratemos de escribir nuestra historia juntos, y necesito que me crea. Flor, yo te creo, siempre te voy a creer, pero también necesito que, que vos creas en nosotros. Ahora, Máximo está tratando de convencer a Delfina para que firme el permiso. Y si todo sale bien, organizamos el viaje, ¿sí? Flor. ¡Máximo! ¿Qué hacías? Tomamos sal. Está bien, está bien, y te pido que no me llames Máximo. ¿Cómo quiere que le diga? Son convenciones culturales que yo no inventé. Máximo, Florencia, Florencia Máximo, un gusto, encantada de conocerlos. Bueno, bueno, eh, Florencia, viene para que hablemos. Perfecto. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya hablemos, sí, tranquilamente, ningún inconveniente. Perdón. Eh, no, no, no quiero interrumpir, pero quería avisarte que los chicos terminaron la tarea. Ah, eh, bueno, gracias. Eso, nada. Eh, segundo, no, no, no te vayas que quiero hablar con los dos. Sí. ¿Qué? Acá tengo el permiso que me pidieron. El permiso para sacar a los chicos del país. Pueden irse a donde quieran, el tiempo que quieran. Pueden festejar si quieren. Sos libre. Sos libre, Flor. Eh, gracias. Gracias. Cuidado que es un papel importante. Sí. Sí. Mi amor. Mi amor soto, mi amor. Bueno, me voy a averiguar los vuelos que hay para París y los vamos cuanto antes. Ay, bueno, cuánto apuro que tienen por irse. Sí, tenemos muchísimo apuro y yo se lo quiero contar a los chiquis cuanto antes. Suerte. Hablamos. ¿Qué vamos a hacer ahora que los chiquitos se van? Va a ellos, se van y nosotros. Y esta casa tan grande para los dos solitos. No los voy a entrañar tanto. ¡Es que no vale! Flor, Flor, esperá. Esperá que quiero hablar con vos. ¿Podemos? Sí, podemos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Que... Que vos te vas a ir. Y... 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 Sí. ¿Y qué? Que... La casa va... Va a quedar vacía, sin vos y yo. ¿Y usted? ¿Y usted? Y yo... Usted se casó con la bruja. Y está... Va a quedarse con la bruja. Con el fin de la bruja. ¿Vas a perdonar, Zancuano? Yo no tengo nada que perdonarle a usted. No. ¿Por qué no te quedas en la casa hasta que te vayas? No. Por mí, por los chicos, por todos. Por todos es mejor que yo vive en el galpón. Voy a hablar con ustedes. Y bueno, al final van a poder viajar. Es lo mejor para todos, señor. El conde y la señorita Florencia viajando, conociéndose. Los chicos viviendo nuevas experiencias. Y usted y la señora condesa juntos, como corresponde. Ay, señor. No lo puedo ver así. ¿Qué le pasa? Se supone que estamos felices, ¿no? Sí, sí. Se supone, se supone. Pero... ...pienso en la casa vacía, pienso en los chicos. ¿Y en la señorita Florencia? Sí. Sí, en Florencia también. No creo que lo pueda soportar, Evaristo. Vamos, por favor. Por favor, si... Si usted estaba de acuerdo con que la señora le diera permiso. Evaristo, escúchame, ¿qué puedo ofrecerle yo a Flor? Dolor. Nada más que dolor. No voy a hacer un impedimento para que ella viaje. Si quiere viajar, que viaje... Que sea feliz. Que sea feliz. Te tengo que dejar ir. No puedo detenerte. ¿Máximo? No, no me digas así, Máximo. Es su nombre. Lo dice en su documento, Cricón Cagóganes. Si se hubiera llamado Fermín, yo le diría, Fermín, quiero hablar con usted. Pero no, se llama Máximo y así le voy a decir. Bueno, vengo de cuerpo y alma presente a agradecerle por todo lo que hizo, porque firmó la papeleta y porque la convenció a la bruja Delfina de que la firme también. Y me parece que es oportuno de mi parte, bueno, entregarle este jarrón con flores. Y nada, me pregunto si seguramente estará muy contento, ¿no? Porque se puede sacar un problema de encima. ¿Cómo problema de encima? Ay, vamos, por favor. Yo sé que todo esto es una manganeta para sacarse a este plomo de encima, que tanto dice, que tanto dice. Claro, la excusa perfecta para quedarse solo con la bruja de Delfina. Claro, me saca a mí, me manda en un avión con todos los chicos. Es muy sencillo. No, no, no. Ya me di cuenta de todo. No, no, no. Me entiendo bien. Vos te pensás que yo te quiero sacar de encima. Que eso es un problema para mí. ¿Sabes qué sos para mí? ¿Qué? ¿Qué soy para usted? Somos muy importantes para mí. Para mí, para la casa, para los chicos. Claro, ay, qué simpático para usted, para la casa. Por eso me deja ir así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Yo no te dejo ir, vos te querés ir. Ay, por favor, en cuanto le propuse lo de la firma, por favor, no se le deja la tierra. Este sacrificio es para mí dejarte ir con los chicos. Por favor, sacrificio. No me hagas reír, que me río. Hablemos claro. Usted me quiere despachar para quedarse de luna de mil con la bruja. Flor. Tengo que hablar con... ¿Me van a decir o no? ¿Tan mal está lo que estoy haciendo? No sé, ayúdenme. ¿Quién quiere que me ayude? Si no, el servicio meteorológico. Diga. ¿Tan mal está de acuerdo con usted, señora directora? Sinceramente, no me parece, señor Calderón, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí, no, ella me está diciendo que no le parece bien cortarle el año a los chiquitos, ¿no? Pero me parece una irresponsabilidad. Si usted me permite, yo te voy a... ¿Y Robertita? Robertita, pobre Robertita, recién insertada. Y los chicos que la recibieron tan bien. ¿Oí, mi Martincito? Qué mala edad, ¿no? Con todos los cambios que está sufriendo ese chico. Usted debería pensarlo, señor Máximo. A mí me parece que los chicos sufrieron pérdidas terribles. Un año más no es el fin del mundo. ¿Yo? Si me permiten meterme, me parece que... ...las señoritas tienen razón. No creo que sea el momento. No sé, a mí, mi amor, si vos me permitís, me parece que no está bien desmembrar así a la familia justo ahora que nos estamos llevando todos tan bien y que los chicos me quieren tanto. Bueno, bueno, cálmese, señora condesa. Yo también los voy a extrañar. Bueno, dale, se hacen todas las dudas, dale. No, no es que tenga dudas, es que en realidad no sé si Máximo va a poder hacerse cargo. ¿Qué pasa, Flor? ¿Qué pasa? No, nada, que por momentos me da miedo, no sé, me angustia un poco. ¡Espere! ¿Qué pasa? Nada, tuve la sensación... ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, Flor? Bueno, nada, en que le estaba diciendo que estoy como angustiada en algún punto porque tomar esta decisión es difícil para mí. No, pero nos va a hacer bien viajar, vas a ver. Busquemos los pasajes, Dario. No puedo dejar que se vaya. Tengo que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le pido que no se vaya? No, mejor se lo exijo, le exijo que no se vaya. No, 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 ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo le voy a decir eso? Si ese tiene todo el derecho al mundo a ser libre, si yo mismo le conseguí la autorización para que se vaya. No, tengo que terminar con esta rapura. ¿Verdad? ¿Vos que salgo por acá? ¿Y? ¿Te quedaste mudo? ¿Qué haces acá? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? Vení a hacer un trámite. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué casualidad! Viendo tantos lugares en la República Argentina para hacer trámites, al señor se le ocurre venir a hacer un trámite justo en el lugar donde nosotros vamos a sacar un pasaje, para irnos bien lejos a ser muy felices. Sí, 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 justo acá, justo acá. ¿Y hay pasajes? No importa, me tereca. Eso es lo que me parece. Que hay alguien que dice que se quiere sacar un problema de encima y cuando finalmente se lo está por sacar, se lo quiere volver a tirar encima. Por favor, atiéndalo usted que yo voy a reservar la ventanilla que es la que más me gusta. Permiso. Sí. Hacela feliz porque si no... ¿Qué? Te mato. Estúpido, un estúpido. Eso es lo más contento con su pasaje y su viaje y ya se nos reclamo más infantil de mi vida. Yo sé que es complicado, pero bueno, pensá que no podemos ir, no podemos ir de esta casa todos juntos. ¿Qué más queremos? No preocuparse, mi... a mí no está triste. Patético, señor. Patético. Tiene razón. Voy a hablar con la señora ahorita con mis dos. ¿Qué está con mi señora? No, 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 sí, todo. Ay, pero me quiere ver. ¿Qué es ubicado? Me quiere ver. Me ha atrevido, aparte. Me quiero ver. Fue a entrar en ese jueguito. Después de acobar en el suelo. Flor. Es la hora. Hola. Hola. Bueno, acá estamos. Sótano. Sí. Sótano. Sótano. Este, mire, yo la verdad que no dispongo de mucho tiempo, así que necesitaría que vaya al grano directamente para que me cuente más o menos de qué teníamos que hablar nosotros. Yo pensé que vos me ibas a a plantear algo. Ah, mire, sin embargo, yo pensé que usted iba a poner las plumas sobre la mesa. Me imaginé, digo, me pareció lo más. Bueno, igual me... me parece que es claro. No, no. No, no, no. No es claro. No es claro. Digo... No digo... No, no entiendo que... Póngale más agua. No entiendo de mí. Que es claro. Nuestra separación. De eso. Hablar de eso. Eh, mire, separarse se separan los pájaros que están enyuntados. A nosotros no nos une ni una sola pluma, así que no tenemos... O sea... Sí, no, no. ¿Qué dirnos? Sí, claro. Es así, como vos decís, pero... nosotros estamos juntos. Vos me dijiste que... que nuestro muerto... No, pare, pare, momentito, momentito. No, 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 no. Basta. Porque está mal. No podemos dar la cabeza contra la pared otra vez. Está mal lo que estamos haciendo. Está mal. Es hermoso. Nos amamos. Es hermoso. No, no, no. Don mínimo, por favor. Usted está casado con mi hermana. Y a mí no me gusta patearle el canto venenoso a nadie. Aunque esa rata sea mi hermana, no me gusta. Usted está casado y marido de alguien. Sí, nos amamos vos, mi amor. Yo soy tu amor. No, basta. No, 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 no. ¿Qué está mal? Esto que estamos haciendo se acabó. ¿No podemos estar juntos? No me gusta, don mínimo. No me gusta. Yo no puedo... No puedo mirarlo. Usted está casado. No puedo tocarlo. No puedo olerlo. ¿Por qué? Porque es de otra persona. No es mío. Pero me amás. Me amás. Sí, lo amo. Lo amo como nunca me ha nadie en mi vida. Lo amo con todo mi corazón. Pero no podemos estar juntos. No podemos estar juntos. Felicita. Pero todo acabó. Ya nada quedó entre los dos. Porque como en un cuento un enorme dragón nos robó el corazón. Por favor, ¿dónde estás? Tú eres mi otra mitad. Siempre estaré esperando. Yo sé que algún día... Sos tan previsible, mi amor. Tan previsible como todos. Ay, sí, sí, sí. Sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, qué envidia. Porque ella puede dormir y yo no. Porque yo tengo esta angustia, esta sensación de que algo malo va a pasar. No, 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 no. Ya sé. Voy a hacer lo que me enseñó mamá. Me tomo un vasito de leche fresca y se... No, no. Ay, mamita. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ladrones al acecho. Sí, sí. Llegué acá, tengo que entrar. Ladrones, gente mala, gente mala, que no quiere lástima. ¿Qué hago con el fiante? ¿Qué? Contocito, Don Mínimo. Don Mínimo, ¿qué hace acá? Te está robando ahora. De eso se van a la vida. El ladrón, Don Mínimo, por favor, levántese. Don Mínimo, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hace Max acá? ¿Qué? No sé. Vino y yo dije, un chorro, un chorro bajé, le di un toquecito y palmó. Vamos, palmó. Flor, no me digas con un palo. Sí, le di con un palo, pero no fue para tanto. Un, dos, un, dos, arriba. Vamos, llévemoslo, Daniel. Llévemoslo. ¡Flor! Pero Olivia se nos fue, te dije que lo agarrara fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el lugar equivocado, en el momento errado y a la hora menos indicada, desubicado. Florcita, Florcita. No se queje que esto le pasa por entrar a un galpón de mujeres solteronas y en paños menores. Flor, le pegaste semejante golpe, pobre. Bueno, no lo voy a ayudar. Se tiene que ir, no se puede quedar acá. Discúlpeme, pero no corresponde, no me parece que corresponde. Corremos peligro nosotras. Florcita, Florcita. No me digas Florcita, no se puede quedar acá. Se levanta y se va. Flor, déjalo, déjalo hasta que se reponga por lo menos. Eso, mi amor. Le vamos a dar asilo provisorio, temporario, pero ojo con pasarse de los límites porque ahí siguen los hurtos. ¿Está claro? Bueno, lo voy a tapar por si hay que tener frío. Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué he explicado? ¿Qué? Saque la mano de este vivero que usted cultiva en otra tienda. ¡Olivia! 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 ¿Puedo dormir con vos? No, nada personal. Sí, sí, claro, vas a dormir con vos. ¡Olivia! Olivia, ¿de qué te reís? Esto es una tragedia. ¿Qué tragedia, Flor? Parecemos los tres chiflados. Chau, hasta mañana. ¡Ayúdame a hacer palanca! ¡Olivia! ¡Olivia, ayúdame! ¡Olivia, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo salir! ¡No puedo ir! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Ay, de ver qué horror no me he dado cuenta ya! ¿Qué hace acá? Sí, eso me pregunto. Yo... ¡Ah! ¿Le duele? Cuidado. Sí, pero me encanta. Bueno, desencántese y váyase de acá que todavía no entiendo para qué vino. Vamos. Flor, no, es nada. Arriba, esto la quiere despertar. Olivia, ¿se da cuenta que está durmiendo? No, 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 vos sabés muy bien por qué vino. No, yo sí, no sé. No me interesa porque estamos acá y no te vamos a cantar en un momento. ¿Te voy a hacer? que vamos a estar juntos. Bueno, yo no tengo la culpa de la hora que despega el avión. Vamos, vamos, tengo un dedo, lo mínimo, bueno, va, tiene que ir bajando, vamos, bajando. ¡Ah, hombre! Bueno, y ahora se va derechito para su casa, nada de entretenerse en los videojuegos ni nada por el estilo, va. Eh, Flor, Flor, lo que no hablemos ahora nos va a quedar atragantado en el alma. Bueno, yo también tengo un montón de cosas atragantadas entre la espalda y el pecho, pero sin embargo no van a cambiar, me las voy a sacar de mi cuerpo por hablarlas con usted. Basta, déjeme de hablar, va, vaya para su casa, va, 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 va. Ah, son segundos, no, no, yo no sabía, no. No, yo tampoco sabía. No se vaya a creer nada, digamos, no pasó nada entre nosotros, porque que haya visto el cuerpo del delito no se quiere decir que el asesino sea uno que usted vio, que a lo mejor, justo lo que quiero decir es que en realidad le explico todo, eh, ayer yo estaba durmiendo, siento un ruido, digo, un ladrón, nos quieren chorear, bajo, le doy con un palo, lo doy vuelta al fiambre, era don mínimo, entonces digo, ¿qué hago? Los pedo por esta noche por lo menos, recién lo acabo de despachar, pero... No, 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 Flor, no hace falta que me expliques nada, ya está, bueno, es evidente que que seguís enamorada de Max y que Max está enamorado de vos, y bueno, y aunque hayamos intentado negarlo, esa es la verdad, yo no sé qué van a hacer con sus vidas, pero yo estoy afuera de esta historia, yo tengo una hija que quiero conocer y me parece que lo mejor es que viaje solo, no, 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 no te dejo, no, no te dejo porque nunca te tuve, y eso es lo que nos separa, yo, Flor, Flor, se suspendió el viaje, qué rápido, corren las noticias, acá, qué raro, pasó algo con Second, no me digas, me muero, te voy a pedir que no me molestes, en serio, tratamos de convivir en paz, de verdad, tan difícil, ¿por qué disfrutás de todas las cosas malas que me pasan? No estoy disfrutando, te estoy preguntando, por fin, te buscan adentro, ahora no puedo, estoy hablando con mi hermana, no, no estaba hablando con mi hermana, Bonilla está desesperado, te está llamando, anda, anda, Flor, Flor, espera, espera, te estaba buscando, quería hablar con vos, no, no, en este momento no puedo hablar, pero de marzo, abril, algún otro mes, yo tengo algo importante que decir, bueno, que te amo, te amo como, como nunca voy a amar a nadie en este mundo, ¿qué es esta primavera repentina? ¿ves? Esto es lo que pasa cuando estamos juntos, Flor, yo te amo, te amo desde lo más solo de mi corazón, y voy a intentar todo, y voy a pelear por vos, decime si estoy a tiempo, si estoy a tiempo de pelear por vos. Máximo, usted, usted está casado con mi hermano, no sé si se acuerda, me refregó en la cara lo feliz que era y ahora viene a hacerse el, ¿cómo voy a decir? esta sarta de cosas divinas en la cara, es un desubicado. Te lo digo porque es lo que siento. Bueno, la batalla está terminada, no se haga el soldado predispuesto ahora. No está terminada porque vos sentís lo mismo. Yo puedo sentir lo que quiero porque yo soy soltera, usted no. Con más razón, no voy a renunciar a pelear por vos, lo único que necesito es tiempo. ¿Tiempo? ¿Necesita? Bueno, cómprese un reloj, si necesita tiempo. Esperá, esperá, porque quiero que me escuches atentamente, quiero ser totalmente honesto con vos. Verdad número uno, te amo. Verdad número dos, estoy casado y me quiero separar. Verdad número tres, lo voy a intentar. Verdad número cuatro, no sé si voy a poder. Sabiendo todo esto, tenés que elegir. ¿Elegir? Como si se pudiera elegir. Sí, sí se puede. Yo te ofrezco un camino difícil, pero no imposible. También sé que, segundo, te ama de verdad y que en media hora sale del hotel a tomar su vuelo. Elegí. Elegí, Flor.